FILLER PRESENTA Si la noticia es freaky Captain Joke te lo cuenta ahora, ahora En los Freaky News Yeah, 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 freaky, freaky news Noticia bien loca, la más crazy Presentada a ustedes por FILLER Ya sabes, para todo tipo de actividad Para la playa, para los get-togethers Para lo que sea, para los monchis Para el tapón Ya tú sabes, compra tus productos FILLER en la variedad de papas saladas Ok, cheese tricks, nachos Chicharrones, un par de cosas tienen bien gufiadas Oye, chequeate esto Freaky News, noticias bien locas Wow, hasta en Instagram Deciden censurar El emoji, ¿verdad? El icon, la figura O como le quieras llamar, ¿verdad? Las caritas Pero tú sabes qué, pues obviamente los emojis Te permite, pues, poner una manzana Poner una berenjena Poner una china Poner corazones Un montón de cosas bien gufiadas Pues mira, Instagram decide censurar el emoji de la berenjena Y es que la red social Instagram ha anunciado hoy El bloqueo del emoji de la berenjena Tras ser utilizada mayormente en contenidos sexuales Sin embargo, se toma contradictorio Ya que Instagram había decidido atender a las peticiones de sus usuarios E incluir en la red social la posibilidad de utilizar la llamada hashtag emoji Pese a esto, han decidido censurar la berenjena Omitiendo la funcionalidad muy aplaudida Entre todos los que hacen uso de los famosos emojions a diario Pero, ¿por qué la berenjena, verdad? Usted se pregunta Pues como dije, según ha podido saber Una de las compañías consultoras, ¿verdad? En las redes sociales de Instagram Dice que dicho, ¿verdad? Dicho a berenjena Ha quedado censurado para evitar cualquier tipo de relación Con contenido de carácter sexual Y pues, han decidido, ¿verdad? Censurar el eggplant, la berenjena Y ya está Han hecho hashtags ¿Verdad? Durante todo el día de hoy Ya los he visto Free the eggplant Libera la berenjena De verdad que está pasado Los hashtags es otra cosa Si no, si no sabes lo que es Pues mira, entra a Instagram Y tripea un rato con los hashtags Hashtag Rayo Joe Hashtag Good Morning Joe Y así por ahí para abajo Freaky News Noticias Locas Oye, chequeate esto Qué buen jefe Empresario chino Lleva a 6.400 empleados De vacaciones a Francia Jaja Adivina lo que le costó Unos 40 millones No, no es chiste 40 millones de dólares Le costó llevar a sus 6.400 empleados De vacaciones con todo pago Hotel O sea, hay que tener billetes Este adivinero empresario chino Invitó a sus 6.400 empleados De vacaciones a Francia Con todos los gastos pagos Por motivo Del 20 aniversario De la compañía Lin Junwan Jefe de la empresa Tien's Group Company Reservó 140 hoteles Para acomodar en París A sus empleados Así publicó El International Business Time De seguro Tiene que ser uno De los más ricos Allá en la China Pues mira Presentamente En la capital francesa Los trabajadores visitaron El Museo Louvre Allí se encuentra ¿Verdad? Uno de los cuadros Más vistos El de la Mona Lisa Y otros lugares turísticos Allá en París Además la delegación Viajó en varios trenes De los caros De las balas TGV Hacia el Mediterráneo Donde había reservado Cuartos en 79 hoteles De categoría 4 y 5 estrellas ¿Ok? O sea, esto Esto aparentemente Fueron unas tremendas vacaciones Gratis Por su parte Russia Today Detalló que el viaje Se puso más interesante Cuando los empleados Se fueron por el paseo Marítimo de Niza Wow Eso de verdad Que está brutal Jing Yuan Acostumbra a celebrar De esta forma Cada aniversario De su empresa Russia Today El periódico Estimó los costos Del viaje En unos 40 millones Freaky Freaky news Que bueno mano Yo creo que Yo voy a hacer lo mismo Virus A las maletas Que no fuimos pa' culebra Nada Freaky news Las noticias más locas Las más crazy Las escuchas aquí En el Good Morning Joe Del 106.1 En la emisora Contestible de Vida Vámonos con música De Patra Romantic Collar Hablaste en otro radio Música que no escuchas En ningún otro lado Solo aquí En la que tiene Testible de Vida Radio Joe Súbelo Patra Música que no escuchas 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 Música que no escuchas